Este vehículo es un proyecto que nació acá en Valdivia, en la cervecería Kunzmann, queriendo seguir avanzando en lo que es el turismo sustentable. Ya estábamos participando el verano anterior en conjunto con Aguaplaza del proyecto de los barcos solares, transportando turistas, y ahora quisimos ir un paso más allá y tener nuestro vehículo eléctrico, 100% eléctrico, cero contaminación, 100% sustentable, y después se buscó dónde desarrollar este proyecto y llegamos al Departamento de Energía de la Universidad de Chile, donde quien llevó a cabo todo este proyecto fue Patricio Kunzmann, y fue el encargado de finalmente adquirir todos los elementos para entregárselos a la unidad de energía y que se termine armando este vehículo. Paralelamente se trabajó en la restauración de la Combi, que es un vehículo que tiene más de 10 años, pero como pueden ver está al 100%, y ahora ya lo van a empezar a ver en Valdivia. Esa es la idea. ¿Cómo funciona este vehículo? Este vehículo funciona con sus baterías de litio, que alimentan un motor eléctrico. Eso es básicamente, y tiene una autonomía de 100 kilómetros aproximadamente. Para allá va todo. Quizás este va a ser uno de los primeros pasos, muy innovador en Chile, pero creemos que es posible, teniendo la voluntad de invertir. Hoy día es una inversión tremenda, pero es posible. ¿Para qué se utiliza este vehículo específicamente? Promoción, promoción, más que nada. Va a estar enfocado en la promoción, pequeños traslados al interior de la planta, que también estamos desarrollando otro tour para conocer nuestras instalaciones. Y va a andar en la ciudad haciendo promoción, contando y explicando de qué se trata esto, porque para la gente es un vehículo antiguo restaurado. Para nosotros es mucho más que eso.